Las 10 del Dicho con Igor Testamark. ¿Cómo estás, Igor? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, oye ese acento. Oigan, a ver, Igor es nuevo en la familia bonita del Dicho. Es su primer dicho. Primer dicho feliz, primer dicho feliz. Primer dicho, primer dicho, primer dicho feliz. 10 cosas que tenemos que saber de Igor Testamark para que te conozcamos aquí en la familia bonita del Dicho. Yo creo que la primera sería que nos dijeras de dónde es ese acento. Yo soy venezolano. ¿De qué parte? Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. Ok, uno. Uno. Otra, ¿cómo se llama mi perro? ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Capo. ¿Capo? ¿Por qué? Capo, de esa raza, pastor, verga, marinois. Ok. ¿Por qué se llama Capo? No sé, me gusta así porque... Porque quiero. Es el dueño. Ah, ok. Capo es como el jefe, ¿no? Otra que otra profesión tengo aparte de ser actor. Que es entrenador canino. Entrenador... Familia bonita del Dicho, lo voy a poner a entrenar a mis perros. Ya sabes. ¿Es muy difícil? Sí, hay que estudiar mucho. Yo tengo ya 30 años estudiando entrenamiento canino. Wow, entrenador canino. Ok, tres, cuatro. Otra, ¿qué deportes hago? ¿Qué deportes haces? Hago artes marciales mixtas y culturismo. Ah, ok, muy bien. ¿Cinco? Cinco, si tengo o no tengo novia. Ajá. No tengo. Ah. Estoy solo en la vida, soy un mal querido. Requisitos, dicen. No sé, que me quieran, que me comprendan. Ah, muy bien. Seis. Seis, seis, seis. ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tienes? No, eso averígualo ustedes. Ah, no nos quiere decir. No nos quiere decir. La caparenta, esa mirada, la caparenta. Ok, muy bien. Bueno, eso no te lo vamos a contar. Seis otra vez. Este, no sé. ¿Cuánto tiempo llevas en México? En México llevo tres años y medio. Tres años y medio. ¿Y por qué llegaste? Porque, bueno, como muchos saben, mi país no estaba en muy buenas condiciones y tenía unas ofertas de trabajo aquí muy buenas en México y llegué y empecé a hacer al tercer día una película, después series y gracias a Dios me ha ido súper bien. Muy bien. Ok, siete. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué raza de perro es la más difícil de entrenar? Las razas de perro más difíciles de entrenar son las razas lebreles, las que cazan liebres como galgo, fafcano o las razas que son más pegadas al lobo como las razas prehistóricas que son como el siberiano, akita, ya son las más difíciles. ¿Por qué son más como...? Porque son más instintivas, digamos. Son razas instintivas. ¿Y las más fáciles? Las más fáciles son las razas que son más pegadas al trabajo como los pastores alemanes, pastores belgas, rottweiler, doberman, son las razas de trabajo. Ok, te quedan dos, tú decide. Ok. Las últimas dos cosas que tenemos que saber de ti. ¿Cuáles son mis redes sociales? Ah, redes sociales, muy bien. Mis redes sociales en Instagram estoy como arroba igortesta79, en TikTok igortestamark, y en Facebook igortestamark también. Y la última, ¿qué sientes de ser bienvenido a esta familia del dicho? Me siento muy, muy, muy excelente porque es mi primer trabajo de este año de actuación. Lo último que hice fue, sin miedo a la verdad, también en Televisa. Fui el malo y aquí soy inspector bueno. Bueno, muy bien. Pues 10 cosas que tenemos que saber de igortestamark, familia del dicho. Bienvenido. Gracias. Gracias.